En primer lugar hemos terminado uno de los pabellones de nichos de cementerio que es un problema que veníamos acarreando ya de hace dos o tres años atrás. Otra de las obras que hemos realizado es el mejoramiento de la calle San Martín desde la escuela secundaria hacia el sur, como le dije a Freddy hace un ratito. Son unos 400 metros más o menos, que sería el acceso a la fábrica de lácteos que esté bambó, precisamente. Otra de las obras es que ayer fui a Buenos Aires y firmé convenio por el plan Más Cerca que si bien no disponemos de los fondos todavía, en poco tiempo ya vamos a disponer de estos fondos para empezar la obra de Colón Cuneta y Estabilizado en las entradas sobre la calle Colón y calle Rivadavia. Sería sobre la entrada del pueblo que está al lado de la fábrica de Tinglao Weyman y la entrada que está al sur de la localidad. Y he firmado convenio también por lo que es emergencia agropecuaria, un convenio que son 99.700 pesos para la compra de tubos de alcantarilla y limpieza de desagües y zanjas en la zona rural. Esta cuestión de los anegamientos, digamos de los caminos rurales y las dificultades que por ahí el colono tiene para ingresar a ellos, ¿también es de preocupación de la comuna por eso tratar de buscar este tipo de soluciones? Sí, efectivamente es la principal preocupación porque la actividad agropecuaria es la principal actividad económica de la localidad, eso tenemos que reconocerlo y tratar de, al productor, darle las condiciones necesarias de transitabilidad y de poder acceder a su campo. Si bien cuando viene la época de lluvia muchos campos quedan anegados, con esto es uno de los primeros intentos de darle solución a estos problemas. Es un tema recurrente que también comparten con la vecina localidad de San Carlos Sur. Sí, efectivamente, no solamente San Carlos Sur, sino La Rechea, parte de Matilde, que bueno, para la solución definitiva de este tema, las obras que hay que realizar serían, una vez que esté terminada la obra de protección Coronda, limpiar el canal que ya existe entre la localidad de Matilde y La Rechea y limpiar la desembocadura del Arroyo Colastiné en Coronda. Y como nos dijo el señor Mitri, de Hidráulica de la provincia, la idea es, en el autopista, que está allá sobre la localidad de Coronda, en el puente que está sobre la autopista, elevarlo, hacerlo más alto para permitir un mayor paso de caudal de agua. ¿Cuál es la zona más comprometida, bueno, digamos, de Hesler en este sentido? Y es el límite entre San Carlos Sur y Hesler, los campos de propiedad del señor Tell, Bertossi, los campos del señor Tironi, los hermanos Ferreros, son los campos con mayor problema. De hecho, los campos también de Bartonomeja Cosa, no en su mayoría, pero en gran parte, cuando vienen las épocas de las lluvias, son campos que sufren el negamiento.